Buenos días cineastas, cinefilos y cinefregones. El día de hoy vengo a decirte que no estudies cine, que no lo hagas por lo que más quieras. No, al menos en este momento, y te voy a dar mis razones de por qué pienso eso. Pero antes, si conoces a alguien que le gusta el cine o que tiene ese dilema de si estudiarlo o no estudiarlo, mándale este video porque estoy muy seguro que le va a ser de mucha utilidad. Esto es Diario de un Cineasta y yo soy Raúl Briviesca. ¡Tres, dos y arranque! La vida de un cineasta es como una carrera. Habrá días increíbles y otros no tanto. Aquí aprenderemos a hacer cine de bajo presupuesto, hablaremos del día al día de los cineastas y estudiaremos trucos, tips y demás cuestiones que te ayudarán a hacer tus propias producciones. ¿Estás listo? Pues agarra tu cámara y hagamos cine. ¡Acción! Sí, escuchaste muy bien. No estudies cine por lo que más quieras. Y al decirte esto, quiero frenarte, que pienses un poco más las cosas y consideres otras alternativas antes de estudiar realmente cine. Porque la verdad, para poder ser cineasta se requiere de un perfil que no todas las personas tienen o no todas las personas están dispuestas a luchar por tener este perfil. Es un perfil que tiene que ser muy específico. No cualquier persona puede soportar todo lo que tiene que ver con el quehacer cinematográfico. Por ejemplo, primero, los tiempos. Los tiempos son muy absorbentes en el cine. Vas a tener que olvidarte del 10 de mayo, de los cumpleaños, inclusive el año nuevo, la Navidad. Porque en el momento que tú estás filmando, estás filmando y no puedes abandonar todo para ir a un cumpleaños. Tienes que estar filmando. Y eso podrá parecer sencillo si sucede una vez o dos veces. Pero cuando se repite año con año y cuando tus seres queridos te empiezan a recriminar oye, pero es que nunca vienes a mis cumpleaños o siempre faltas mucho a las fiestas, se hace mucho más difícil. Dos, si tú buscas una estabilidad económica, no la vas a encontrar en el cine. Porque realmente la manera de producir cine aquí en México es muy interesante. O sea, el productor o el director o la casa productora consigue el dinero para hacer una película, contrata a toda la gente que la trabaja en la película, gasta o invierte el dinero en la película y una vez que se termina de rodar la película o se termina de editar la película, en ese momento se acaba el dinero y todas las personas que tuvimos trabajo en ese momento nos convertimos en desempleados. Entonces nuestra misión es encontrar otra película en la cual poder trabajar. Y entre película y película no nada más pueden pasar meses, pueden pasar inclusive años en las que no tengas ninguna otra película. Por lo que tienes que conseguir otro tipo de ingresos que te permitan subsistir entre una y otra película. Por lo tanto, tu estabilidad económica puede variar, puede fluctuar y por lo tanto también tu estabilidad emocional. Esto si sucede cuando eres todavía joven, cuando todavía tienes ingresos de tu familia, pues no es tan grave. Pero ya cuando estás casado o cuando ya eres independiente, este tipo de ingresos pueden ser muy cruciales muchas veces. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el arte es personal. Esto es, que cuando tú haces una película o haces un proyecto cinematográfico, tú ahí imprimes parte de tu ser, parte de ti en ese proyecto. Y cuando la gente llega, ve tu película o ve tu cortometraje, va a juzgar ese proyecto sin piedad. Eso es lo que sucede cuando tú vas al cine, ves una película y sin remordimiento dices me gustó, no me gustó, odié esto, no odié esto y así juzgas la película. ¿Qué es esta vasofía de película? Pues, ¿qué pensaba el señor director? ¡Queda en el cine! ¡Ya! ¡Ahorita! Es algo que yo quería mencionarlo aquí en este video porque pudiera parecer obvio, pero cuando ya te enfrentas a ese punto donde la gente está criticando y está destrozando tu trabajo, puede ser muy difícil. Entonces tienes que tener una coraza dura en ese sentido donde aceptes los comentarios, sepas valorar de una manera muy objetiva en qué te equivocaste o qué puedes hacer para mejorarlo y seguir al siguiente proyecto. Amor y bendiciones, siempre cuidaré mi corazón de toda crítica destructiva. A esa les diré ¡Fuchi! ¡Caca! ¡Sáquenle de ahí, pues! Ahora, tú me podrás decir Raúl, entiendo lo que me dices, muchísimas gracias, pero yo quiero seguir estudiando cine. Y te diré, perfecto, pero espérame tantito, déjame darte una última opción que podrías tomar y es que no estudies cine en este momento sino lo postergues hasta la maestría. A lo mejor estudiando otra carrera, ya sea filosofía, psicología, ingeniería, derecho, cualquiera de estas otras carreras te va a permitir, uno, darle tiempo, darte tiempo a ti de madurar, de tener otras experiencias, de tener otros conocimientos en que inclusive todos estos conocimientos que adquieres en estas otras carreras pareciera que no tienen nada que ver con el cine, pero tienen que ver mucho porque tus historias pueden ser contadas alrededor de estos temas, cuando salgas a estudiar derecho a lo mejor haces una película relacionada con abogacía y no va a haber un cineasta mejor preparado para contar ese tipo de historias que tú. Entonces te permite tener una perspectiva mucho más amplia de la vida y después entonces estudiar la maestría que ya te va a permitir prepararte para poder hacer pues un proyecto cinematográfico pero ya con una madurez mucho mayor de la que tienes cuando estás empezando a estudiar una licenciatura. Repito, esto no quiere decir que cuando tengas 18 años o cuando estás empezando a estudiar la licenciatura no seas una persona con la capacidad de poder contar una historia cinematográfica. Si decides estudiar cine en el momento que quieras estudiar cine ya no digo si en este momento o después en la maestría o mucho después si decides estudiar cine tienes que tener dos grandes razones para poder hacerlo porque realmente es una carrera muy difícil una carrera en la que te va a implicar y pedir muchísimo de ti y si no eres capaz de darle eso al cine entonces no te metas en esta profesión no porque no quiera que te metas sino porque vas a sufrirle mucho. Ya de por sí sufres mucho pero que por lo menos sea un sufrimiento agradable un sufrimiento de saber de que todo lo que estoy sufriendo ahora va a ser redituable y finalmente quiero decirte que el cine es una carrera de resistencia no de velocidad de resistencia o sea que no esperes que en los primeros años de tu vida como cineasta seas el gran cineasta reconocido o hagas las obras más espectaculares que pudieras hacer porque la realidad es que entre más vas creciendo entre más vas madurando y entre más vas aprendiendo con la experiencia mejor cineasta te vas convirtiendo por lo menos ya vas entendiéndole por dónde avanzar involucra mucha paciencia involucra mucha resistencia e involucra mucho de ti esta profesión bueno y hasta aquí llegó este video pero como lo dije en un principio consideralo como un punto de vista todo está basado en mis experiencias personales y obviamente pueden haber otros puntos de vista distintos que inclusive se contrapongan a lo que yo digo si tú eres alguno de los que tiene algún punto de vista distinto o tienes alguna idea o algún tip o alguna sugerencia que tengas para la gente que va a empezar a estudiar cine ponlo aquí escríbelo a mí me interesará mucho saber y leer sobre todo este tipo de comentarios porque siempre estoy aprendiendo y todos nosotros cuando estemos en el cine siempre vamos a aprender y es lo que tenemos que buscar así que muchas gracias por escucharme esto es Diario de un Cineasta y yo soy Raúl Briviesca caca caca y yo soy Raúl COMPÁ y yo soy Raúl Esc 22 23 23 22